Música Ay wey Perdón amigos es que me ando jeteando Ok Saludos Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores y bienvenidos a League of Legends A lolazo Vamos a lolear banda Pues vamos a lolear un rato Que tenia mucho que no subia un video de League of Legends Pero bueno En esta ocasión he escogido jugar a Aram Y bueno Una de las personas que he comprado Que es este wey Vale la pena morir por la libertad Podemos ver pues ya Con la actualizacion ya esta se ve diferente Este wey Muy 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 Pero bueno, vamos a ver, normalmente en Aram, para que sea un poco más entretenido, suelo ponerle todos los puntos a una sola, con un solo esquema, que será rápidamente, ¿vale? Porque pues es que la verdad es que los me he estado aburriendo bastante, ya no tiene mucho como juego, como estoy trabajando ya ya no me da mucho tiempo de, pues de grabar LOL, ¿no? Más que nada, porque pues como saben, pues LOL no es un juego que te chingues una partida en 20 minutos, en menos que tengas un equipo bastante pro, de hecho, a veces, he jugado partida subjeta del botador en 10 minutos, la terminamos, con un equipo pro, pero no siempre te toca equipo pro, realmente me sigo un equipo pro, se lo lleva a la corriente. Ok, muy bien, güey. Buna esta bolita, güey. Vamos a ver si hay un poco aquí, un poco de rescatarlo, y vamos a ver si hay un poco aquí, un poco de rescatarlo, y vamos a ver si hay un poco aquí. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Muy fácil! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Asicinado con doble enemigo! Ahora salgan 600 pesitos La bajamos fibra voraz Y le bajamos todo El hermano está concentrado Cuando los hayas matado, la ayuda de las personas ¿Puedes decir que se le enseñan las manos así como en rojo? A todos, eh, a la vista a todos ¡Aaah! La hueva, ¿me estáis bien? ¡No! ¡Aaah! ¡Me faltamos un botazo, wey! ¡No! 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 Típico que ya no he este jugado Y cuando juego me ganan ¡Aaah! 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 ¡La magia me llama! ¡Métele patín! ¡Que no quele nadie ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sabe! ¡Ezé! ¡Ezé! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Exceptor! ¡No me metes! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué? Tomás que Dios me gusta de una cosa con Udile Es Udile, ¿no? No, no es Udile ¿Cómo se llama? Udile, soy que da los putas de buenos puntos ¿Qué bien? Urgot, wey Es Amponur Está de la verga ese fin de campeón ¿Cómo se trata de un gran instante de raro? Udile, acaba de salirme y se lo llevaron ¡Cortan esta cabeza! Está de la verga esa acción ¡Láxalo a la vez! Está rincido, ya me lo compré ¿Ves? Yo lo compré La magia de ella No tiene sentido, tío ¿Tú, bueno? ¡No me lo compré, no me lo compré! ¡Asegíame! ¡Ah! 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 ¡Dale, sí! Um, en ese momento ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Sí! ¡Nom, Pat! ¡Ah! y exactamente ven? es lo que les digo sabía que había alguien ahí en las putas plantas y de esa crueldad ay mierda que mamada pero esta chido porque ya tenia mucho que grababa no pobre cabrón ese no ese no no mames vean la vida de los ar no mames cuando volteo a todos les vamos a pasar la vida un polen que se duerme se lo lleva la corriente ha de haber alguien en las plantas una chucucumbia no 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 debe de estar la catarina por ahí güey iban a matar eso La magia me llama 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Es una masacre! ¡Suscríbete! 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 ¡La magia! ¡Suscríbete! ¡Puto ulti! ¿Por qué se tarda tanto? ¡Kuckuck! ¡Y no se saca ulti ya! ¡Suscríbete! ¡Toma de pinche ulti! Si le hubiera sacado a la pire en esta pendeja ¡No están haciendo nada de pinche culso! ¡Un regalo de pinche! ¡Se poned con las pistas para las pistas subidas de poli! ¡Y no se asiste! Ya estoy hasta el pito, porque si siempre yo sea el de buena onda que te da puntos, esos poleos no me dan nada. Cállate de raros hasta aquí, yo no maré con ellos, es exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.